Uy ma, eso no se me recuerda a los bombos, los dos son bien pendejos ¿Has visto a Kukim vos? Anda la pija bien directa, ¿Quién es Kukim? Puta, Kevin, ma Ah, Kevin Gerardo Subiendo hasta abajo con pistolas Si ¿Qué pija? Acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo Vaya papá Daniel a pensar que lo están pisando porque ni él lo pisa Daniel no pisa pero ni hormiga ¿A ver cuánto no pisa Daniel?